Jorge Álvarez nació en Buenos Aires en 1932, precursor de la edición independiente. En los años 60 publicó más de 200 títulos de autores como Rodolfo Walsh, Manuel Puig y Juan José Saer. Además, fundó Mandioca, el primer sello discográfico del rock en castellano. En 1976 se exilió en Madrid y en 2011 regresó al país. Bueno, Jorge, gracias por haber venido. Estoy muy contenta de tenerlo acá en el programa. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo decía figura emblemática y usted se reía, pero realmente usted fue una figura clave de una época de oro, de la literatura, de la cultura argentina, como fue en los años 60, con la editorial Jorge Álvarez, que realmente marcó, ¿no? En muchos sentidos. Si pensamos que usted, entre comillas, descubrió o publicó los primeros textos de Rodolfo Walsh, de Manuel Puig, de Rosenmayer, de tantos autores, me parece que... Y además, como si esto fuera poco, después empieza a editar los primeros álbumes del rock nacional. Entonces, digo, historia tenemos para hablar un largo rato, ¿no? No, sí, tenemos una historia para hablar un largo rato, evidentemente, pero yo estoy sorprendido de que me recuerden tanto. Si nosotros comparamos lo que era la editorial Jorge Álvarez, lo que era Eudeva, lo que era Boris Spivakov, el centro editor de América Latina, uno lee que las tiradas de sus libros, de autores jóvenes, Félix Luna no lo conocía nadie, eran chicos, Marta Lynch, yo puedo tomar tantos, y de pronto las tiradas eran de 4.000 ejemplares, se vendían enseguida y usted ya tenía lista la próxima edición, en un momento donde la literatura argentina en general no convoca, o convoca menos, si pensamos que usted publicaba, qué sé yo, a los grandes, a Roland Barthes, creo que fue el primer, los primeros libros se publicaron. El lado ceo de la escritura. El lado ceo de la escritura lo publicó Jorge Álvarez en los años 60. Entonces digo, los libros sobre ensayos políticos, ensayos económicos, ciencias sociales, la riqueza de todo eso, la accesibilidad de esos libros, si llegaban a tanta gente, yo no me olvido, era una época que además, qué sé yo, fueron los 60 en todo el mundo, y acá estaba el Instituto de Itela, estaba el nacimiento del rock nacional, lo que era el cine independiente, fue una época de oro, pero digamos, usted fue el protagonista en esa época. Sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar? ¿Quién se va a olvidar? No, 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 no quise ser exagerado, no creo que deban olvidarme, porque evidentemente marqué. Y sí. Pero yo me veo un poco desbordado por la admiración, de alguna manera, que recibo de todos ustedes desde que llegué. Desde que llegué, y he venido todos los años a Buenos Aires, pero nunca he hecho presencia. Además esto coincide con una muestra dedicada a Jorge Álvarez, que hay en este momento en la Biblioteca Nacional, eso también tiene que haber disfrutado. Muy bien montada, muy linda, donde se recuerda, bueno, están las primeras ediciones, todos estos libros maravillosos, los discos, las grandes figuras del rock, Charlie García, Espineta, Manal, Buck Day. Y bueno, es como un viaje, y de esa época obviamente es una época dorada y es emblemática, ¿no? Sí, sí, es verdad, es dorada y es emblemática, que usas dos adjetivos que son absolutamente correctos, me parece, porque es así. Pero también era la década del 60, ¿no? Que era una década... Política. Espumante, ¿no? Sí, bueno. Es decir, rica, había mucho talento en la Argentina. Una riqueza extraordinaria se dio. Mucha gente que escribía, mucha gente que tocaba música, mucha gente que hacía teatro, que hacía cine, el de Itela. Es decir, yo creo que estábamos todos a la altura, ¿no? Pero usted dijo, leí por ahí, y tiene razón, esa época dorada también, políticamente, era una época bastante nefasta, porque estuvo la dictadura de Don Ganía. ¡Nuva! O sea, la segunda mitad de los 60 fueron nefastos. Es muy notable que se hayan dado estos dos fenómenos simultáneamente. Ya venía, obviamente ya venía. Don Ganía empezó a recortarnos y a reprimir. Claro, efectivamente. Pero sin embargo tenía tantas fuerzas que duró unos años más. Pero no podía evitarse eso, porque era una efervescencia que correspondía a la época y a la situación y a la gente. La gente estaba con poderío de expresión, quería expresarse, quería decir lo que pensaba, quería escribir sobre lo que veía. O sea, ellos no se pueden parar, no se pueden parar, no hay sables. Sin embargo, mire cómo paró, Jorge. Sí, paró porque hubo una gente medio nefasta que llegó al poder y decidió que la violencia era la vía o el camino para frenar. ¿Usted se tuvo que ir? Yo me fui, sí, yo me fui porque un día me dijeron, oiga, usted no tendría que estar tan tranquilo. ¿Y yo? ¿Y por qué no voy a estar tranquilo? ¿Qué he hecho yo? Y bueno, usted ha editado a mucha gente que, en fin, que era peligrosa, ¿no? Algunos terminaron muertos. Rolfo Bosch, Bacurondo, Haroldo Conti, yo tenía una serie de muertos. Sí, sí, claro. Pero yo no estaba con la violencia, nunca he estado con la violencia, si no, no me hubiera dedicado a editar libros. Ni a manejar las ideas, ni la música, pero bueno, la gente pensó que sí, que yo tenía que ver con eso. Y se escapó, pudo salir. Claro, dije, yo no puedo estar en un clima de violencia donde cuando yo me iba a mi casa, daba cinco vueltas a la manzana o seis con el coche para ver si no había ningún coche esperándome. Todos los días. ¿En el 77 se fue? Fui en el 76. 76, ahí nomás. Era muy pesado eso todos los días. Y además el hecho de que te mandaban mensajitos como diciendo, pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien porque si no hay represión. Pero ¿cómo portarnos bien? ¿Qué hemos hecho que no esté bien? Sino decir la verdad, lo que sentimos, eso no es portarse mal, ¿no? Sí, usted dice, era imparable ese movimiento artístico, pero digo, paró. No, paró y no lo pudimos recuperar. No, no lo pudimos gozar en toda su extensión porque evidentemente se frenó. Se frenó porque hubo un montón de gente, no sé, habremos sido dos, tres millones de personas que no estábamos preparados para ese tipo de violencia y que decidimos irnos. Y esa gente que se fue de Buenos Aires, que se fue de Argentina, era gente que primero amaba a la Argentina, segundo amaba lo que hacía, y tercero lo que hacía tenía buen nivel. ¿No? Nosotros estábamos bastante adelante de muchas de las cosas que sucedían en Latinoamérica y todo lo demás. Por supuesto. ¿Por qué? Porque teníamos, bueno, la Argentina siempre ha tenido una formación bastante maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, aprovechábamos de eso. ¿Y ahora volvió? ¿Volvió la Argentina? ¿Se instaló acá de nuevo? Eso es lo que voy a pretender hacer. Ajá. Eso es lo que voy a pretender hacer. Pero recién ahora, antes no se había planteado. No, yo he venido todos los años a Buenos Aires. Pero ¿sabes tú cuando arranca mi decisión de pensar en venir seriamente? Vine al secicentenario, fue eso del 25 de mayo que hubo... El bicentenario. El bicentenario, ¿no? Y entonces de repente estuve en el bicentenario y lo vi, lo vi por televisión, lo vi en vivo, lo vi a la gente. Y noté que, uno, la gente estaba contenta, tenía alegría. Eso llegaba, se transmitía. Después los vi, perdón, pero muy educados, muy respetuosos. ¿Por qué dices perdón? Claro, porque generalmente tenemos fama de ser revoltosos, de fútbol, todo. Siempre todo mal, ¿no? Y en cambio, en esta fiesta era toda una cosa... Y ahí le dieron ganas de volver. Claro, yo dije, por Dios, nos estaremos transformando. No me quiero perder eso. Claro, si esto va a ser así, a mí me gustaría quedarme, ¿no? Y leí también que tiene ganas de volver con la editorial, con Jorge Álvarez. Pero es que no puedo librarme de eso. ¿En España también se dedicó a editar? No, no, fui respetuoso, fui respetuoso. Desde que me fui de Buenos Aires, no edité nunca ningún libro más en ningún lado. Ajá, ¿y quieres volver a editar acá? Sí, sí, tengo ganas, tengo ganas porque leo los diarios, escucho a la gente, veo televisión. Y yo creo que tengo un espacio por ahí, un espacio para poder encontrar a alguien con quien me sienta bien y comunique y yo lo ayude a comunicar. Porque yo en realidad soy como comunicador, ¿no? Sí. Yo siempre he manejado muy bien, y lo digo en varios reportajes que me han hecho, he manejado bien el talento de los demás. Pero eso es un talento también, eso es un talento, encontrar, claro. No estoy negándolo, pero yo tenía talento para manejar bien el talento de los otros. Y encauzarlo y potenciarlo y demás. Y potenciarlo todo lo que podía hacer, hacerlo bien. Lo he hecho bien, con mucha gente, con Walsh, con Puig, con Rosenmacher, con Saer, con... Piglia, qué sé yo, todos empezaron ahí, eso es muy impresionante. Otro día me pone uno de, creo que fue Página 12, o así me pone, que era como la jabonería de Biaítes, ¿no? La librería de Jorge Álvarez, yo leí eso, la librería que quedaba en la calle de Talcahuano. Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle. Claro, y esa era un poco la jabonería de Biaítes, claro, el lugar de encuentro de los intelectuales, los plásticos, los cineastas, los... Claro, y además lo que me causa... Y de ahí surge después la editorial. Sí, y lo que me causa mucho placer es, por ejemplo, que el otro día estaba viendo el canal Encuentro. Sí, cómo no. ¿Van a hacer unos documentales? Sí, ocho, ocho, los estoy haciendo. Qué bueno eso. Sí, sí, buenísimo. Pero yo lo estaba viendo... Mandioca se llamaba, el sello discográfico, y van a contar esta historia. Y la historia de Mandioca. Claro, la historia de Mandioca. Que por cierto, vi el primer capítulo que ha hecho Aníbal S. Morris. Ya está hecho. Sí, y lo llamé por teléfono y le dije, emocionado, y absolutamente sincero, le dije, es lo mejor que he visto. Es excelente el libro. Qué bueno, qué bueno eso. Qué bien hecho. Además que se recuerde todo eso. Claro, y con nivel, y con swing. Bueno, muy bien. Deberían hacer la historia de la editorial también. Sí, ojalá, ojalá. Sí. De alguna manera nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que sí. Hemos hecho una tarea, hemos hecho un desarrollo, hemos hecho... Ahora, usted decía recién que era un descubridor de talentos y un administrador de talentos. En esa editorial, primero surge la librería, decíamos, después surge la editorial. Tuvo dos personas que yo sé que lo secundaron mucho, que fue Rodolfo Walsh y Piri Lugones. Sí, yo la verdad que siento... La famosa Piri Lugones. Siento tanto la ausencia de Piri Lugones que... Bueno, no, no me quiero emocionar, porque yo amaba Piri. Desaparecida Piri Lugones. Amaba Piri, una mujer de un talento increíble. Fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que Piri hubiera sido una gran escritora en la Argentina de hoy si todo hubiera seguido. Si su vida hubiera continuado. Ella escribió unos pocos textos. Unos pocos textos. Se la recuerda más por su trabajo, su labor en la editorial. Claro, porque era muy autocrítica y entonces se marcaba muy a fondo y se ponía muchos obstáculos y no se animaba a cruzar el umbral. Sí. Pero lo hubiera cruzado y lo hubiera cruzado con un éxito memorable, porque Piri era fantástica. ¿Y Rodolfo Walsh? Los primeros libros los publicó usted. Todos. Rodolfo Walsh es el Borges de hoy. Y bueno, está tomando, ese reconocimiento lo está teniendo. Lo está teniendo, lo está teniendo. La gente está descubriendo porque cuando alguien escribe cientos y pico de páginas, y tarda diez años en escribir cientos y pico de páginas, y tarda un mes en resolver una carilla. Sí, hay un trabajo en serio. Hay un trabajo en serio. Y Rodolfo era cuidadoso, meticuloso, irlandés. Y eso pesaba, pesaba, porque Rodolfo Walsh era un escritor sensacional. El cuento de esa mujer, que está en Crónicas del Pasado... Bueno, hoy ya se lo considera un clásico ese cuento. Sí, totalmente. Es memorable, ¿no? Porque uno lo lee y dice, pero... ¿Qué tiene? Que no... Y bueno, tiene eso, es un cuento perfecto. Claro. Ahora digo, ¿él se lo mostró a usted y usted lo editó? ¿Él se lo llevó? ¿Cómo fue esto? No, fue más complicado. Fíjate que Sábato le regala a Chiquita Costela un cuento. Tiene una vida amiga que murió el año pasado, que también estuvo muy cercana a la editorial. Muy cercana. Y yo ahora contaba con ella para este renacer. Ella me lo había comentado, que usted la había llamado, que estaban hablando de la nueva editorial. Sí, tenía tantas ganas de montar la editorial. Estábamos hablando ya de... Me estaba haciendo una... Le dije, hay un título que me gusta, que es La traición. Hagamos Crónicas de la traición, que sea nuestro primer Crónicas. Claro, porque estaban las viejas que... Los libros tomaban un tema, y muchos autores escribían sobre ese tema. Esa fue una colección que también fue muy exitosa. Absolutamente exitosa. Muy, muy exitosa. Vendió millones. Pero yo le ponía a la gente, no esas antologías horrendas de 300 temas o 20 o 50, sino 5 o 6 temas, 7, 8, pero bien elegidos, con unas biografías maravillosas, que decían Chiquita Costela, con mucho humor y con respeto, obviamente. Y te leías el libro y lo llevabas en el bolsillo. Sí. Y ibas en el subte, en el metro, y leías. Y claro que era un momento de la relación, era distinta con el tiempo libre, ¿no? Puede ser. Leía más. Y ahora el tiempo libre, tampoco, el que hay no se usa para leer exactamente. No, no. Claro que la gente leía más. Leía más la gente. Es la famosa época, me acuerdo de Tomás Eloy Martínez que contaba, no sé si era así o lo decía Tomás Eloy, pero quedaba lindo, las señoras con la bolsa del mercado, que llevaban 100 años de soledad en la bolsa de la feria. No mentía, no mentía. No mentía, es extraordinario. Extraordinario. Es extraordinario. Pero fue una época que, bueno, el tiempo sigue su curso. Es otro, sí. Cambian los tiempos, pero lo que no tiene que cambiar es el placer de leer un buen libro, la intensidad para gozarlo, ¿no? Y el hecho de que provoca cosas que la televisión no te da. Bueno, obviamente que no. Ni te lo da el cine, ni te lo da el teatro, te lo da simplemente el placer único de estar vos, el libro. ¿Y qué piensa? Que recién hablábamos con la directora de la Feria del Libro. ¿Qué piensa del e-book? A mí me cuesta aceptar esa modernización. Pero yo creo que tiene razón lo que dice Margaret Mead, que era una socióloga de 95 años, ya muerta, pobrecita, de Estados Unidos, pero que era maravillosa en dos o tres cosas que a mí me sirvieron siempre, porque los tomé al pie de la letra. Nosotros somos inmigrantes en el tiempo. Inmigrantes en el tiempo. A ver, ¿cómo es? Claro, nosotros no somos de este tiempo. Entonces estamos en este tiempo y estamos viviendo este tiempo. Pero es como si fuéramos inmigrantes, venimos de otro tiempo. Claro, ahí está. Y entonces adecuarnos a todos los cambios que ha habido es como le pasa a los inmigrantes. Los inmigrantes cuando emigran les cuesta llegar a un lugar y tomar el lugar, las costumbres del lugar, la gente del lugar y todo lo demás. Es difícil, ¿no? Eso, más el hecho brutal y fortísimo de decir que los chicos siempre tienen razón, como dijo ella, era asumir que nosotros estábamos de alguna manera antiguos. Fuera, claro. Claro, estábamos medio perimidos, ¿qué vamos a hacer? La gente joven tiene otra manera de ver, otra manera de sentir, otra manera de hacer y siempre tienen razón. Eso es duro. Es muy duro. Demasiado. Demasiado. Así que si vuelve con la editorial a hacer libro de papel, nos quedamos tranquilos con esas tapas maravillosas que hacía Ronald Shakespeare, ¿se acuerda que estuvo acá en el programa? Sí. El gran diseñador le hacía las tapas, ¿no? Sí, Ronald Shakespeare. Me ha hecho una maravillosa, esa que está allí, del libro. Este es el catálogo de la muestra que está ahora en la Biblioteca Nacional. Eso lo hizo Ronald Shakespeare. Claro, es obvio, precioso. Precioso, precioso. O sea, usted convocaba a los máximos creativos. Y si podía, sí. ¿Y era negocio la editorial? ¿Ganaba dinero? El suficiente como para poder hacer lo que hice. Para poder seguir, ¿no? Para poder seguir, para poder darle a la gente lo que de alguna manera la gente quería, ¿no? Y sí, obviamente, de eso se trata. Claro, la gente quería eso y yo hacía lo posible podárselo porque no es que yo fuera complaciente, ¿no? También le daba cosas que de repente le podían molestar. Pero, en fin, era mi punto de vista y finalmente mi identidad. Y mi editorial se llamaba Jorge Álvarez. Ahí estaba clarísimo quién ponía la cara, ¿no? Claro, yo ponía la cara. Este soy yo, pienso en esto. Ahora, eso que yo leí por alguna parte, y con esto me voy al corte, me lo contesta después, pero, ¿cómo surge la editorial? Porque había un autor que quería escribir un libro y parece que no había editor. Me gustaría, vamos a seguir charlando otro bloque, pero algunos casos así puntuales de autores que se publicaron en la idea. Sí, sí, te las cuento con mucho gusto. Sí, enseguida volvemos. No se vaya. Seguimos charlando con Jorge Álvarez y antes de ir al corte le preguntaba a Jorge cómo surge la editorial. Yo tengo entendido que usted trabajaba en una editorial jurídica. Enfrente. Enfrente. Exactamente. Y ahí llega un día... Preciosa librería, preciosa librería que yo había hecho más que jurídica, ya era como de ciencias sociales y de todo eso. Era de Palma, ¿cierto? Sí, era de Palma, pero yo le había dado un par de volteretas porque, claro, yo no era abogado. Claro. Usted estaba mirando otra cosa y le interesaba la ciencias sociales. Y venía mucho David. David Viñas. Que era maravilloso porque siempre me daba clases. David era un profesor nato. Claro. 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 Y me daba clases de no sacralicés. Ok, ok, yo no sacralizo. No sacralices el libro, ¿no? Claro. Y me decía, voy a escribir un libro. Y digo, ¿qué vas a escribir? La biografía de Evita. No, le dije, no, no, la vas a escribir y me la vas a dar a mí, porque yo la voy a editar aquí. En de Palma, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sucede es que el señor de Palma era de Nápoles, napolitano, del sur de Italia, y no tenía muchas ganas de cambiar nada. Y él iba a seguir, claro, con los libros de derecho y Evita era... Estamos hablando de los 60. Claro, era política, o sea, eso era... Y discutida, ahora no discute nadie, pero en esa época lo discutía a todo el mundo. Obviamente. Entonces me dice que no. Y entonces le digo, bueno, si tú me dices que no, yo me voy del editorial, pongo un editorial, si es posible, enfrente, y hago Evita. Ya estaba la librería, enfrente, tampoco, no había nada. No, tampoco, no había nada. Era un local vacío. Sí. Y elito de Evita de David Viña. Sí. Le puse en la librería y le dije a David, bueno, vamos. Y en ese momento al simpático personaje de Zebrelli se le ocurre hacer una biografía de Evita. Claro, el famoso libro de Zebrelli, Eva Perón, aventurera o militante. Sí, y David se agarró un berrinche de los que se agarraba a David. Tenía ganas de matarlo. Claro, porque además Zebrelli en su vida iba a escribir ese libro, si no es que David anuncie. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Claro. Ah, pero Zebrelli publicó también con Jorge Álvarez. Sí, sí, y yo tengo buena relación con Zebrelli y Buenos Aires, Vida Cotidiana de la ley nacional, pareció un libro maravilloso. ¿No lo editó usted? No. No, era del siglo XX. Siglo XX. Pero un libro excelente. Pero gran libro. Gran libro. Lo que pasa es que Zebrelli a veces se pone veloz y entonces él le ganó de mano a David. ¿Así fue él? Sí, yo creo que sí. No lo sé con certeza, porque puede salir a desmentirme y decirme que él jamás pensó en David Viñas. Es probable. Es muy casual que también David Viñas... Pero pasa, los temas son los temas y están ahí. Y David se enojó y nos dijo ya está. No, David dijo, yo no he escrito nada. Y tiró, tiró como 100 páginas que no tenía. Y usted ya tenía la editorial, se había ido de su trabajo, se había ido y entonces... Y le digo, David, ¿qué hacemos ahora? Te voy a hacer un libro que se llama Literatura Argentina y Real... No me acuerdo. Realidad Política. Sí, Realidad Política. Otro clásico. Estamos hablando de libros que han perdurado y todavía están. Claro, maravilloso libro, ¿no? Y yo se lo agradecí en el alma y lo publiqué. Ah, bueno. Pero el primero fue Cabecita Negra de Rosenmayer. Sí. Otro, otro clásico de la literatura argentina. Sí, cabecita. Hablé con el hijo de Germán hace unos días. Sí. Y le dije, mirá, yo estoy viendo si voy a poder hacer la editorial de nuevo. Muy bien. Si puedo hacer la editorial de nuevo, el primer libro que voy a editar, con tu permiso, van a ser las obras completas de tu padre. Qué grande, ese libro falta. Claro. Sí, muy bien. Porque Boris Spivakov intentó hacer una edición completa, pero no estaba completa. Falta, faltaban cosas. Y Germán había hecho teatro, había escrito cosas. Germán era muy abierto para hacer cosas. Sí. Y entonces, este... Y todo eso está, el material. Claro. Me dijo que sí, que estaba. Y que además le gustaba la idea. Y dije, bueno, comprometido. Si yo hago la editorial, mi primer libro es... Las obras completas de Rosenberg. Las obras completas de Germán Rosenberg. Y vendió muy bien en su primera edición. Se la agotó en dos meses. En dos meses se agotó. Sí, sí. Y hubo segunda y tercera y cuarta. Porque era muy accesible lo que contaba. Pero sí. Y tenía un nombre muy atractivo. Y hablemos también de eso. Era una literatura que llegaba a mucha gente. Porque trataba también los problemas cotidianos de la gente. ¿No es cierto? Del momento. Yo, fíjate que no tenía... Si pensamos, qué sé yo, los libros, no sé, de Beatriz Guido, que también fue muy amiga, lo sé, de Jorge y todo Renilson. Pero digo... Era gente que estaba en la realidad. Y estaban hablando de lo que les pasaba. De los temas que circulaban. Claro. Y yo, como tenía la suerte de no tener dinero para comprar autores extranjeros, Porque todo esto estaba en el boom, ¿eh? Estaba en el boom de la literatura. No era una bandera de nacionalismo. Pero a mí me encantaba la cosa argentina y la cosa latinoamericana. Claro. Pero estaba en el boom y debían ser muy caros también en ese momento García Marquez. No, no, imposibles. Salían con las editoriales tradicionales grandes. Claro, italianas, catalanas, norteamericanas. Claro, pero acá inclusive con las grandes, ¿no? Con sudamericanas. Con sudamericanas, fundamentalmente. Y todo demás. Claro. Y seis barral, ¿no? Claro, eran las grandes del momento. Totalmente. Bueno, cuéntenme qué pasó con Manuel Puigui con sudamericana, porque ahora me estoy acordando. Manuel Puigui va y le lleva el libro de la tradición de Rita Haywood a Jovet. El dueño de la editorial sudamericana. El dueño de la editorial sudamericana. Paco Porrúa lo había convencido que estaba todo muy bien, que estaba todo fantástico. Y en algún momento dudaron, no de la calidad del libro, sino de las escenas obscenas o, llamémosle, pornográficas. Pero no eran ni obscenas ni eran pornográficas. Lo que pasa es que Puigui en su momento era un autor. Claro, y yo tenía dos meses condicional, yo y Torre Nilsson, por Crónicas del Sexo. Cómo no. El libro, vamos a recordar eso, porque hubo secuestros de libros, hubo prohibiciones. Claro, yo tenía dos meses de... Hubo una crónica que era Crónicas del Sexo y había un cuento de Leopoldo Torre Nilsson ahí. Exactamente, nos dieron dos meses a él y dos meses a mí. Yo como editor y él como autor. Claro. Y si yo incurría... Estaban con libertad condicional. Claro, si yo incurría en un segundo problema de pornografía, llamémosle así, tenía que cumplir la primera pena y lo que me correspondiera de la segunda. Cárcel, claro. Entonces yo le dije a Vidal Busi, le digo, mira, hay un riesgo, evidentemente, pero yo pienso que la justicia no puede ser tan absurda. Manuel Puig no es un autor... Sin embargo fue tan perseguido Manuel Puig en la Argentina. Se tuvo que ir también, ¿eh? Fue perseguido, fue perseguido. Sí, fue perseguido, pobre Manuel. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Claro, porque Manuel era muy especial y era muy delicado y sentía mucho todo. Tenía una sensibilidad a flor de piel. Está bien. Entonces le llegaban... Esa personalidad también produjo esos libros, ¿no es cierto? Era un gran artista. Eso hizo traición de retajeo, gritas pintadas, en fin. Así que usted va y publica la traición de retajeo, pese al peligro de la condena anterior. Yo lo asumo, yo lo asumo. Adelante, vamos, vamos, que me penen. Si hay algún juez que es tonto, que lo haga. No lo hicieron. No, no se animaron. No se animaron porque era ya más pesado. Una cosa es ponerme dos meses por crónicas de exceso y otra cosa es meterse con un novelista como Manuel Puig, con un libro que era bueno, era bueno, era un buen libro, excelente libro, y condenarlo a Manuel Puig y a mí. No se animaron. O no se animaron, o bueno, o decidieron que no. ¿Qué año era todo esto? ¿Se acuerda? ¿68? Sí, 68. ¿68? ¿67, 68? ¿67, 68? Y bueno, y así empieza Manuel Puig. Sí, y yo dije que sí, dije que sí, y le dije a Manuel Puig, pero sin vueltas atrases, le digo, nada de vuelta atrás. Apretamos el acelerador y ¡jum! Vamos, 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 ok, vamos. Y fuimos y pusimos la cara y ahí salimos, bueno, indemnes. ¿Y también el libro fue un éxito inmediato? ¡Uh, enorme! Se agotó en tres o cuatro semanas. Ahora, esas ediciones, yo leía el otro día que circulan por internet y piden cifras altísimas por esos libros que hoy no se consiguen. No vieras, no vieras la cantidad de dinero que nos piden. Ahora estuvimos haciendo la exposición. En la exposición están la mayoría de los libros. Sí, es maravilloso. Los tuvimos que ir a comprar. Y los consiguieron por internet, los compraron. Por internet y todo más. Pero no sabés los precios que te piden, ¿eh? ¡Qué locura! Los oficios terrestres de Rodolfo Wilson, creo que lo pagamos 300 o 400. Y bueno, dólares. ¡Dólares! Sí, sí. Y lo que pasa es que son objetos, qué sé yo, de arte ya a esta altura. Y no sé cómo siguen. Claro, sí, sí, sí. Terrible, terrible, carísimo. El que tiene esos libros. Yo tengo algunos y, bueno, son tesoros que uno tiene. Y yo cuando voy a la casa de algunos amigos que han comprado libros en su época, empiezo a mirar y me dicen que ya estás buscando algo. ¡Claro! Claro, digo, yo a ver si encuentro... Yo vi el de Los Caudillos de Félix Luna que está ahí expuesto. Yo creo que esa edición es la que yo tengo, sí. Seguro. Porque Félix Luna, quiero reconocerlo aprovechando que tú lo has nombrado. Sí. Me dice, Jorge, Los Caudillos es tuyo, te lo voy a regalar y va a quedar a tu nombre. Los Derechos. Los Derechos. Sí. Y yo dije, no, Félix, de ninguna manera, el libro es tuyo. No, 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 no. El libro lo escribí yo, pero la idea, la lección de Los Caudillos, todo es tuyo. Ah, fue así, fue medio por encargo. Sí, por encargo. Y lo que pasa es que Félix Luna empieza, digamos, se hace, trasciende con Los Caudillos. Claro, pero él estaba en Félix Luna. Era un hombre agradecido y bueno... En que me lo tenía que regalar a mí. Yo dije, no, 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 no lo hice. Claro, claro, esa manera de disfrutar la historia, ¿no? Fue el primer gran divulgador. Empieza a asumirlo, que puedes hacer un libro por encargo, ¿por qué no? García Márquez se enojó muchísimo conmigo. ¿Por qué? Porque yo le mando una cartita pidiéndole un cuento sobre la violencia. Y me dice, pero vos sos un desfachatado. ¿Cómo me pedís un cuento sobre la violencia a mí? Y a quién se lo voy a pedir si Colombia es el país con más violencia de toda Latinoamérica. Claro. Me dice, porque yo no hago cosas por encargo. Pero es que yo no te estoy encargando. Yo te estoy diciendo, estoy haciendo crónicas de la violencia. Y que sería maravilloso que hubiera un cuento tuyo. Bueno, terminé poniendo un cuento de García Márquez, que no me lo dio él, sino lo tomé yo de alguna de esas cosas que yo compraba cuando iba a Bogotá. Ajá, y se enojó. No le hizo mucha gracia. Pero yo ya tenía costumbre de que hay cosas que yo hago que no le hace gracia a algunos autores. Por ejemplo, Vargas Llosa, creo que no me perdonan en mi vida de que yo haya sacado Los Jefes. Que es un libro maravilloso de cuentos que tiene Vargas Llosa. Totalmente, de los primeros. El primero. El primero. El primer libro que hizo. Sí. Pero él lo rechaza. Lo quería, claro, lo quería. Y yo le digo, pero si hay un cuento que es exactamente tu primer libro. Y me dice, sí, pero eso era cuando yo era... Se enojó muchísimo. Yo me tengo que ir al corte, pero con esto yo seguiría un rato largo. Porque además, no solo con los autores, sino que mucha gente se enojaba y por muchas cosas, ¿no es cierto? Porque era provocativo, por el estilo, por el tipo de presentaciones. La época daba también para todo eso, ¿no? Yo creo que sí. Además, yo no soy muy cuidadoso, sí. No, ya me di cuenta. Sí, venido con envión. Bueno, pero así también se producen los grandes cambios, ¿no? Con la audacia y... Yo contaría un montón de cosas. No puedo porque se me acaba el tiempo. Pero yo les propongo, les recomiendo, que vayan a ver la muestra en la Biblioteca Nacional sobre Jorge Álvarez y toda esta época. Porque ahí hay muchas cosas contadas que hoy no tuvimos tiempo de contar acá. ¿Vale la pena? Sí, es verdad. A mí me gustó. Está preciosa, ¿cierto? A mí me gustó. Y seguiremos adelante muy atentos a ver si viene la editorial. Y su libro de memorias, que sé que está escribiendo. Estoy escribiendo un libro que espero que sea delicioso y que le guste a la gente. Ya habla de hasta el encuentro con Perón. Pero no puedo decir más nada porque se me terminó el programa. Jorge, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, gracias a ti por invitarme a un programa. Ya volverá por acá. Ya quiero que vuelva por acá. ¿Pero tengo que volver de editor o de escritor? De las dos cosas, con el libro y con la editorial. Muchas gracias a ti. Gracias. Enseguida volvemos. No se vayan.